San Martín Fin del espacio publicitario Sistema de programación Activado Somos una radio donde se habla pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces sin decir buen día ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos volvimos Hola, buen día ¿Cómo estás? Buen día Bien, estaba intentando conectarme al internet pero volvimos otro día otro horario Acá, en Abasto en Abasto Radio TV por el mismo por el mismo canal podríamos decir Así es Qué mañanita Sí, 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 sí húmeda húmeda con mucha gente en la calle no solamente andando sino viviendo viviendo, durmiendo amaneciendo ahí con mucho frío Sí con poco abrigo con poca salud Sí y con una emergencia alimentaria Sí Habitacional Se va a estar haciendo un censo este fin de semana este jueves, viernes sábado y domingo Así es Son distintas organizaciones del campo popular Se va a hacer en la capital acá en Capital Federal que ¿cómo se le llama ahora? Se le llama Cava, ¿no? Cava Ciudad Autónoma Es una ordenanza de la Cava que fue también conseguida por las mismas luchas populares de poder hacer un censo anual Ah, pensé que lo de Cava la situación de las personas viviendo en situación de calle Esta tiene una ruedita y me gusta más Más cómoda Ahí está Bueno Este censo se va a llevar adelante por un montón de organizaciones Se va a hacer en distintos turnos La semana que viene vamos a estar hablando con alguna con alguno de los referentes los referentes a ver que nos cuente a ver qué fue lo que se lo que lo que lograron registrar ¿no? Ya han terminado las capacitaciones para para los futuros censistas que van a participar esta semana esto fue en el día de ayer tengo entendido que era el último día de capacitación para censistas algo de las 7 de la tarde Sí, sí, sí Algo así Así que son 3 días de censo Son 4 días de censo 4 días de censo Jueves, viernes, sábado y domingo en distintos horarios Y diferentes lugares Sí, los lugares en lo posible se quiere cubrir todo lo que es Capital Federal todos los barrios Ahí vamos a ir a hacer registros registros audiovisuales Muy interesante ya existe un registro del primer censo porque este sería el segundo censo Este sería el segundo censo Ya habría un hay en realidad un registro del primer censo Hay un registro hay un documental que lo pueden encontrar por YouTube que se llama A mí no me la contaron A mí no me contaron se llama el documental Habla sobre lo que fue ese censo Habla con algunos de los protagonistas las protagonistas hablamos de protagonistas de la gente en situación de calle que accedieron a contar sus historias y está bueno el objetivo de este censo lo que se busca es tener un registro sobre la cantidad de gente que está en esta situación y a partir de ahí exigirle al gobierno de la ciudad las políticas públicas que tienen que llevar adelante en estos casos de emergencia Diferentes códigos se están utilizando ahora en las diferentes regiones y en la provincia más que nada que tiene que ver con el proyecto urbanístico aparentemente se está hablando de que en un gran espacio verde ahora se van a construir unas 6 o 7 torres esto es en el centro de la cava me parece que esto tiene que ver de la importancia de la tierra del acceso a la tierra del acceso a la vivienda que es parte de nuestra salubridad de un derecho casi natural diría el derecho a la tierra misma el acceso a la tierra donde podemos construir nuestras nuestras moradas sí sería natural el acceso a la tierra debería ser natural pero en esta sociedad que vivimos se transforma en una lucha por un derecho porque concretamente no se no se practica y hablando de prácticas y de lucha y de derechos desde ayer acamparon los movimientos sociales ahí afuera del Ministerio de Desarrollo Social el 9 de julio y Avenida Belgrano los reprimieron hay distintos detuvieron a una persona a un solo a uno solo de los manifestantes no sé bien de qué movimiento es pero vamos a estar hablando en un rato más con Armando Armando Franco Franco Armando que es referente de la CTA Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y él estuvo un poco en las negociaciones ayer así que nos va a estar contando cómo sigue esta historia porque habían tirado ayer que se iban a quedar a acampar pero no sé cómo fue el acamp sé que se quedaron algunas personas pero bueno lo charlaremos con él después después vamos a hablar sobre otros temas más también lo querés comentar vos comentá otro yo comento otro uno otro uno otro no estábamos hablando recién de la CTA Autónoma recordando un poquito sobre esta mujer ¿no? Stanley sí ahí vamos a charlar sobre con Armando Franco otro tema va a ser la ley de semillas porque también se está el gobierno mandó a meter hoy en la en la parlamentaria diría de diputados el tratamiento de la ley de semillas con está cerrando negociaciones cambiemos con el peronismo federal y el resto de las fuerzas no le darían quórum así que hay que ver si se trata esta ley de semillas que traería consigo la patent la patentación se dice patentización patentación el patentamiento el registro el registro el registro de patentes sobre semillas un registro un registro de pertenencia porque acá me parece que lo que se quiere hacer es esto ¿no? volver a concentrar volver a apropiarse de la semilla que esto también es un derecho natural si hablamos del derecho a la tierra hablamos del derecho a la semilla es el mismo derecho que ahora se está debatiendo entre el peronismo federal y cambiemos que se va a debatir hoy que es por si logran quórum en realidad y hay que ver porque claramente son los intereses del poder concentrado que quiere apropiarse también y manejar nuestros alimentos apropiarse claramente de nuestros alimentos vamos a estar hablando con Vero Aspiros-Clenian que es de la comunidad de los toldos de una de las comunidades mapuche de los toldos y ella está también con una alternativa a esto que es la ley de semillas como por ejemplo otra forma de no sé si de explotación pero si de de sembrado y de cómo debería ser una economía agropecuaria y por último el orden público vamos a estar hablando con el economista quechua Ernesto Mato sobre la economía las políticas económicas de este gobierno me gusta eso si vamos al default si qué se hace con la guita de la ANSES que a los jubilados se los prestan un 50% de interés y a la vida le prestan unos cuantos millones un 12% de interés o sea prácticamente nada y esto qué sería esto abarcaría en este semestre que estamos hablando esa hora que llega el semestre porque se está hablando de hace un tiempo como de un año atrás creo que desde el año vamos a preguntarle vamos a hablar sobre vamos a preguntarle el economista quechua Ernesto Mato llegó el semestre el semestre llegó pasó llegó el otro pero yo pareciera que bueno ya por suerte parece que sería el último semestre no y no sé no yo creo que sí que ya están de ida digamos ya están como armando las valijitas mire por lo que tengo entendido ahí el presidente ya tiene un lugar en Europa hay vacaciones pagas no me parece ya también se ve que no sé los que manejan el poder están como postulando más a Vidal ahora están abriendo el juego el cambio de calipena hay que cambiar como de figurita claro parece que Macri cayó en las encuestas parece que subió Cristina o sea hasta los que votaron a Macri pareciera que acabaron las encuestas la quieren de vuelta a Cristina no hay nada oficial todavía se está hablando de un 20 de junio de un 20 de junio de qué oficial de qué están hablando dando fechas y demás pero hay una candidatura oficial ah no hay una candidatura oficial no yo estoy hablando de las encuestas las encuestas sí ya están tiradas digamos pero es o sea pero son encuestas son encuestas son encuestas claro por eso digo ahora Cristina va a lanzar su libro también el 9 de mayo en la en la feria del libro así es ¿cómo se llama el libro? el 9 de mayo sinceramente ah sinceramente sinceramente Cristina sinceramente sinceramente así que bueno no se puede conseguir por por pdf así que se le mandan un pdf donde diga sinceramente yo le diría que desconfíe a ver si no se lo abre y aparece una sorpresa ¿no? una caja de Pandora un negro también puede aparecer ¿un negro? y esas cosas pasan ¿vieron? o sea nunca le llegara un mensajito de Pascua o de Navidad o de fin de año que abre ¿qué dice? un mensaje oscuro claro el negro es un mensaje oscuro me da miedo ya ese mensaje que recibe vamos a ir a la primera tarde y vamos a escuchar permítanos Perico y a la vuelta estamos hablando con Armando Franco de la CTA perfecto que bueno el color te estás escuchando en Abasto Radio TV con permiso de nadie 1132993184 en todo lo que hago yo hoy 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 no y sin apuro oh voy caminando lento oh no ya no me apures oh voy caminando lento oh hoy 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 siento mis pies flotar y flotar que bien que me cae cuando salgo a caminar y y y y y quedamos aquí aquí vos y yo parados los dos hasta que aparezca el sol el sol el sol 1132993184 Abasto Radio TV con permiso de nadie ya no me apures Voy caminando lento Vamos a preguntar a Armando Franco Buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos, un poco golpeado Pero bien, por suerte Siendo protagonista en el día de ayer A poder tener una entrevista Un encuentro con Stanley Sí, encuentro que nunca Se pudo realizar La ministra Que se llama La ministra del diálogo Del consenso de las organizaciones sociales No nos pudo recibir Y nos recibió de la peor manera Ahí Atrimiendo a nuestros compañeros Nosotros acostumbramos a Las organizaciones son muy Muy pacíficas, digamos Con mucha alegría, pero pacíficas Y bueno, nos recibió de esa manera Para ir a hacer un pedido concreto, ¿verdad? Justo, ¿cuál fue exactamente El pedido y esta exigencia De la ausencia del Estado? Sí, el pedido es Nosotros queríamos Estamos en una situación De emergencia alimentaria Para que ustedes se den una idea De cómo funcionan Algunos de los comedores Es que el gobierno Mensualmente Nos da una Una cantidad De productos Y esos productos Son 10 productos ¿No? Y de esos 10 productos Los últimos Dos meses No los estamos recibiendo Y cuando lo estábamos recibiendo Estábamos recibiendo En vez de 10 productos Estábamos recibiendo 6 productos Productos que no Que no contemplaban aceite Lo único que te daban era pie La propuesta que tiene que ver con Lo que nosotros llamamos Un piso de dignidad Y que tiene que ver con El tema del salario mínimo Vital y móvil Que sigue estancado Entonces la propuesta Básicamente tiene que ver con El llevar Los salarios sociales complementarios A la mitad de lo que es La canasta básica en Argentina Bien 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 Sí, sí Y sabiendo también Más allá de este salario complementario De que hay una emergencia alimentaria real De que los comedores Siguen aumentando Lamentablemente Con la cantidad de personas Que están padeciendo hambre Y la necesidad de De acceder ¿No? Al alimento básico Y me decís que No se están abasteciendo Los comedores Hay una emergencia alimentaria Como hablábamos recién De también la emergencia Habitacional y demás ¿No? Una desidia Sí La gran necesidad En la ciudad de Buenos Aires Siempre se vivió Una realidad distinta A la de la provincia El corurbano Pero esa realidad Se ha trasladado A la ciudad de Buenos Aires Y es una emergencia real Acá hay lista De espera En todos los comedores Y con respecto A la emergencia Habitacional Es Hola Por ejemplo En 1946 Había 3.100.000 Habitantes En la ciudad de Buenos Aires Y hoy En el 2010 Hay 3.000.100.000 Habitantes En la ciudad de Buenos Aires Pero hay un lugar Pero hay un lugar Que está Digamos Las villas Siguen acumulando Acumulando Una emergencia Habitacional Tremenda Porque Vos en el 76 Habías tenido Un desalojo Masivo De la villa De la ciudad Donde había 200.000 Habitantes Y hoy En la villa De la ciudad Es el único lugar Donde crecemos Básicamente Porque tenés Alrededor de 500.000 Personas Viviendo en villas En situación De una emergencia Habitacional Entonces Eso sumado A la emergencia Habitacional A la emergencia De no tener Trabajo Genera Una especie De crisis Que se va Trasladando Del conno Humano Hacia La ciudad de Buenos Aires Y también Hoy hablábamos Temprano Del acceso A la tierra Básicamente Es esto Pensar De tener De poder Ejercer Este derecho Y que alguien Te lo garantice De tener Primeramente El acceso A la tierra Como derecho Natural Hay un montón De derechos Adquiridos Hay un montón De luchas Y luchas De muchos años De las organizaciones Y ese derecho Adquirido Se está perdiendo Y también Se está perdiendo El derecho A reclamar Nosotros Ayer Habíamos acordado Con la policía Que no íbamos A cortar El metrobús Y era Un acuerdo Y que Si no cortábamos El metrobús No iba a dar Represión Bueno La represión Existe igual Por más que Vos no hayas Cortado El metrobús Entonces No hay palabra Ni siquiera Con los que Tienen que controlar La seguridad De una movilización O de De los ciudadanos Que Quieren reclamar Y ante esta seguridad Hubo heridos Detenidos Hubo Algún Un caso Digamos Muy particular Pasaba Un cartonero Para que Que nos Digamos El nivel De 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 la policía De 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 ensañamiento ¿No? Con los pobres Pasaba un cartonero Se lo llevaron preso Se lo llevaron preso Porque estaba Porque la policía Se había formado Y justo Él estaba En la línea De formación Él Le dijo Que lo dejen pasar Y la policía Le empujó Y él Le empujaron Lo tiró al piso Y lo llevaron detenido Y hay un video Que hoy En los diarios En Página 12 Apareció Donde la policía Le planta Las piedras A A este Trabajador Donde Lo acusan De haber tirado Piedra a la policía Y el tipo Nunca había tirado Una piedra A la policía Entonces Estaba ese compañero Detenido Había otro compañero De la Secretaría De Provincia De Buenos Aires También detenido Hubo nuestro abogado Que estaba En el medio De la De la Digamos En el medio El cordón De la policía Negociando Con Con El comisario Lo gasearon Todo Le golpearon Y terminó En el argerich Y Con una úlcera En los ojos Digamos Fue brutal Digamos No había No era necesario Todo eso Y En el medio Los funcionarios Llamando A nuestros Dirigentes Que nos iban a sacar Toda la La comida Que Que nos estaban dando Hasta hoy Así que La verdad Es un gobierno Que no solo No escucha Sino que reprime Y Que hay un nivel De ensañamiento Con los sectores Populares Muy Muy grave En este país Bien Armando Como para ir Cerrando Que Ustedes Acamparon Anoche Como siguen Las negociaciones Se volvió A dialogar No se volvió A dialogar Como está La situación No Nosotros Decidimos Por una cuestión De seguridad Levantar El acampo Nos prometieron Una reunión Para el día De mañana Nosotros El día De mañana Igual Vamos a estar Movilizando En algunos Supermercados Si se soluciona Si se soluciona O no Dale Muchas gracias Gracias Así que muchas gracias A vos Nos estamos comunicando Un abrazo grande Hasta luego Un abrazo Hasta luego Así estábamos charlando Con Armando Franco Referente De la CTA Autónoma De Cava Que nos comentaba Sobre La movilización De ayer De los movimientos Sociales La represión Las detenciones Y lo que me llamó La atención Es esto Que Ante El pedido De mayor cantidad De alimentos Porque aumenta La cantidad De comensales Sobre todo Niños y ancianos La respuesta Es llamar El llamado A los funcionarios A los distintos Referentes De los movimientos Sociales Amenazándolos Con sacarles la comida Exactamente O sea Yo que estoy Laburando en Telam Ayer tuvimos asamblea Estamos con una cautelar Muchos Muchas de nosotros Reincorporados Desde Desde la empresa También Están llamando A varios Empleados Que están con la cautelar Diciéndole que Si se bajan De la cautelar Los vuelven A tomar en Telam Efectivamente Pero los mandan A A la jefatura De gabinete Con Marcos Peña A laburar Los sacan Del edificio De Telam Los llevan A la jefatura De gabinete A laburar Pero tienen que salir De la cautelar Como si Uno tuviera que agradecerle Por un empleo Y cuando en realidad Nos vamos a ir Nos vamos a ir con un temita De Santa Ruelta Que habla Sobre la situación De trabajadoras Y trabajadores Desocupados Y en el próximo bloque Vamos a volver Con el tema Ley de Semillas Con Veros Pinos Que no va a contar Sobre la ley De Semillas Vamos al corte Podríamos decir Trabajas Y andas Con miedo De terminar Como yo Se aprovecha Y paga menos El zorro De tu patrón Se aprovecha Y paga menos El zorro De tu patrón Desocupado Vengo a pelear Que mi derecho Y no ha de quitar Desocupado Vengo a pelear Mi patria No van a robar Estás compartiendo Con permiso de nadie En Abasto Radio TV 1132993184 Que al gringo Se le hizo socia Nuestra vieja patronal Que al gringo Se le hizo socia Nuestra vieja patronal Desocupado Vengo a pelear Que mi derecho Y no ha de quitar Desocupado Vengo a pelear Mi patria No van a robar ¡Bien! Yo soy el desocupado Me piden la reelección Yo no voto ni mamado Aquel que vende a mi nación Yo no voto ni mamado Aquel que vende a mi nación Adasto Radio TV Vengo a pelear Que mi derecho Y no ha de quitar Desocupado Vengo a pelear Mi patria No van a robar Desocupado Vengo a pelear En el aire Estábamos escuchando algo ahí Me parece que había Como un zapateo O algo así Yo soy el desocupado ¿Por qué me miras así? O sea, vos ya te anda pasando Lo que antes me pasó a mí Acabo el eco Bueno, vamos a recibir llamados Vamos a recibir saludos Por el WhatsApp Que son las llamadas al aire Al 1132993184 1132993184 Después tenemos la web De la radio Que es www.triple.org Abastoradiotv.blogspot.com.ar El Facebook Facebook.com.radioabastotv Y también tenemos el nuestro El del programa Que se llama Con permiso de nadie Nos buscan ahí En el buscador de Facebook Con permiso de nadie Hay una carita multicolor Hay una carita multicolor De portada Así que nos va Podríamos ir cambiando Esta foto de portada ¿Qué le parece? Nos podríamos hacer una foto también Ahora en un ratito Alguna selfie Para el suite ¿No? Puede ser ¿Cómo que no? Tenemos que vender el programa Si no ¿Habrá alguien del otro lado? Yo espero que sí Vamos a ver Alguien en algún momento No va a escuchar Aunque sea en el YouTube En el YouTube Bueno Se puede bajar la aplicación De la radio también Si lo buscan en el Play Store Del celular Y nos buscan como Radio Abasto Online Y ahí aparece Entonces lo descargan Y lo pueden escuchar Mientras tengan señal de internet En Twitter Ese es el asunto Ok, pero O sea, por ahí A veces se engancha Wi-Fi en algún lado Sí, sí, exactamente ¿Vos se contratás A alguna empresa De coso? Después tiene O sea, Wi-Fi en la calle Una empresa de coso Una empresa de internet Una empresa de coso Que tenés ahí Y que te dejan A la plaza A la verdad de Wi-Fi Ah Tiene información Pura, ¿eh? Ojo En Twitter Estamos como Arroba Radio Abasto Y en Instagram Radio Guión Bajo Abasto Instagram Instagram Seguimos Vamos a llamar A ver o Cleñán Mientras Me colgué un ratito A ver o Cleñán Y vamos a hablar Sobre la ley de semillas ¿Verdad? Así es Hoy estarían Esperando El quórum El quórum Lo que es el El partido Peronista Federal Peronismo Federal Y cambiemos ¿Quién está Al habla? ¿Quién está al habla? Al habla otra vez Soy del territorio histórico Mapuche De la provincia De la provincia de Buenos Aires En la ciudad De Los Toldos Pertenezco Pertenezco a la comunidad De Pulavken En una zona rural Cercana a la ciudad De Los Toldos Y me llamo Verónica Vivimos acá Hace seis años En un proceso De recuperación Territorial Bien ¿Sabés que te llamamos? Porque Estamos Ahí estábamos Viendo Que El gobierno Mandó Hoy Bueno Por lo que salió Por algunos medios ¿No? Que Mandó el tratamiento De la ley de semillas Diputado Y por ahora Tendría La alianza Del peronismo federal Pero Hay que ver Si consiguen El quórum Para el tratamiento ¿Vos tenés Idea De qué se trata Esto? Sí Es el mismo intento Que El año pasado Que Lo que le cambiemos Trata de Estacar Este dictamen De mayoría Con los cinco proyectos Que se presentaron Durante el año pasado A sesión Parlamentaria No tenemos noticias Si es que entró Dentro de labor Parlamentaria Esta mañana Porque eso Generalmente Se define Durante la La mañana anterior A cuando se inician Las sesiones Que Generalmente son A partir de las Tres de la tarde No Estamos teniendo Ahora esa información Si efectivamente Entró en labor O no De entrar Nosotros El año pasado Obturamos Ese proceso Digamos De que entre En labor Parlamentaria Con un recurso De amparo Que presentamos En el juzgado Número 8 De la justicia Federal En Ciudad de Buenos Aires Argumentando Que En la Cámara De Diputados De la Nación Había obviado Se había saltado El procedimiento Que tenemos Los pueblos originarios Al derecho A ser consultados Previamente Sobre cualquier Sobre cualquier Tipo de legislación Que afecte La vida En nuestros territorios Y a dar Nuestro consentimiento Sobre El proyecto Tanto legislativo Como ejecutivo De cualquier Gobierno En el momento Este recurso Nosotros Digamos Tiene una particularidad Que se llama Medida Autosatisfactoria Significa que nosotros Lo interpusimos Para que En las sesiones Del 27 de noviembre Y hasta que terminara Digamos El periodo De sesiones ordinarias No se tratara el tema En la medida Como es Autosatisfactoria Significa que Cuando se termina Ese plazo Digamos Cae Digamos La demanda Entonces Como Surte a efecto Digamos En el periodo Legislativo De año pasado Este año Sin embargo La jueza Lo que obligó A la Cámara De Diputados Es A Mostrar Porque la Cámara De Diputados Digamos Contestó Que Que había estado Abierto El espacio Para la participación De Tanto De Organizaciones Nucleadas En los foros Agrarios Como Las que estaban En la mesa De enlace Y que siempre Habían estado Abiertos A las Propuestas O consultas Que quisieran Hacer los pueblos En definitiva Lo que la Cámara Respondió Es que no tienen Ni idea Cómo hacer El procedimiento De consulta Que no respetaron Una ley Que ellos mismos Aprobaron Que es la ratificación Del convenio Del convenio 169 De la OIT Lo que le pidió La jueza A esa respuesta Es que muestre Las pruebas De haber cumplido Con la ley Y eso sucedió A mediados de febrero Y hasta el momento La jueza todavía No falló Pero nosotros Creemos que va a fallar A favor De nuestra comunidad Digamos Obligando A la Cámara Que realice La consulta Previa Al tratamiento Por eso Creemos que no va a pasar Y aún si pasara Labor parlamentaria Y nosotros ya Con esta presentación De amparo Dejamos un registro De que Toda la Cámara Está violando Digamos El procedimiento Cuando nosotros Decimos que debe Hacer la consulta Debe hacer la consulta A todas las naciones De pueblos Originales Que existimos En este territorio Y que nos Autorreconocemos Y que esa consulta Tiene que ser Diseñada También Por los Por los Propios pueblos Que tienen Sus propios Mecanismos De validación De lo que se ponga A debate O a consenso O los Mecanismos Que tengan Los pueblos Para ratificar Digamos El contenido De una norma O para No dar El consentimiento Entonces Como esto Es bastante nuevo En Argentina No hay Demasiada experiencia En realizar Estos procesos De consulta Imaginamos Que la Cámara Debe estar Todavía Digamos Como ninguneando Digamos Nuestra presentación Sin embargo Digamos Si allá Suponemos Que la jueza Tendría que En breve Fallar Va a obligar A la Cámara De Diputados Tanto La Comisión De Agricultura La legislación General Y la de presupuesto A diseñar Un proceso De consulta A nosotros A nosotros Nos parece Importante Hacer Esta ronda De consulta Porque básicamente ¿En qué Disentimos? Primero En que no No queremos Ni reconocemos El patentamiento De las grandes Empresas De biotecnología Sobre el proceso De creación De nueva semilla Porque ellos Lo que quieren grabar Es lo que se llama El evento Obtentor O sea El evento De la transformación De la semilla En bioya O nativa A una nueva semilla Transgénica Entonces nosotros Lo que estamos diciendo Es que si no hubiera Una materia prima Anterior A ese evento Y los dueños Por decirlo O propietarios Son todos los pueblos No solo los pueblos Originals Sino todos los pueblos Campesinos Que han Acompañado Estos procesos De adaptación De las semillas Ese por un lado Por el otro lado Que el derecho De propiedad intelectual Que se arrojan Digamos En este proyecto No contempla El derecho De propiedad Colectiva De origen Ancestral Quiere decir Que solamente Protege Un derecho Privado E individual Pero no toma En cuenta La legislación Argentina Aquella Que tiene que ver Con algo Que es de todos Es de todos Los colectivos De los pueblos Originals Y que además Esa autoría Es ancestral Es inmemorial No tiene fecha De inicio Por lo tanto Digamos No se podría Probar Cuando Fue la fecha De inicio Que es lo que Digamos Todo el sistema De propiedad intelectual Quiere hacer Que alguien Ha generado O ha inventado O ha producido O ha creado Algo que no se conocía O que era un aporte Digamos A toda la producción Cultural Que tenga un país Un pueblo Pero tiene una fecha De inicio Entonces nosotros Decimos La fecha de inicio De cómo nosotros Nos relacionamos Con la semilla Y cómo Esa semilla Ha sido apropiada No solo por el pueblo Mapuche Sino por todos Los otros pueblos Es indefinida No podemos decir Que en el año 2000 a.C. El pueblo Mapuche Agarró el piñón Y dijo Bueno Ahora este piñón Lo vamos a cocinar De esta manera O sea Eso existe Antes quizás De la propia existencia De la especie humana Por lo tanto Es un delirio Decir Digamos Que nosotros Podríamos ser autores De esa cuestión Que excede Digamos A la creatividad De lo humano Porque es propio De la naturaleza En todo caso Lo que hacemos Los colectivos humanos Es hacer un proceso De adaptación A esas semillas Y la otra cuestión Es que En el texto De la ley Habla O protege El uso propio Pero ese uso propio Que dice Que protege No está establecido Si es de carácter colectivo O es de carácter individual Y tiene un margen Que Varía Depende Quien se presente Como Como El usuario De esa semilla Que es de uso propio Puede variar Entre 50 Y 100 hectáreas Entonces También nos parece Totalmente Irrealizable Hacer esa medición Porque en el caso Nuestro Que tenemos Digamos Muchísima extensión De pampa húmeda O en el caso De los pehuenes Extensión De piñones O de pehuenes Digamos En la zona cordillera No se puede determinar No se puede determinar El límite Hasta donde Esa semilla Digamos Fue Viajando Con el viento No se puede determinar No, no Por supuesto Desde los orígenes Mismos ¿No? Sí, no Claramente Y el acceso A la tierra También Más allá De la semilla Y lo que Como vos comentabas Hace un rato Este tema En discusión ¿No? Que se está dando Es por el orden Público ¿No? Por este acceso A la semilla De uso propio Gratuito Y que sea Declarado De orden Público ¿No? Que sea Idenunciable Para las partes Sí Pero también Cuando se habla De orden Público Quiere decir Que quien Digamos Regula Esa cuestión De lo público Es el Estado Y nosotros También tenemos Nuestras diferencias Con adjudicarle Un orden Público Porque Cuando le adjudicamos Esa categoría Retrocedemos Nosotros En el control Territorial El orden Público Para el Estado Para las tierras Fiscales Digamos Que ellos tengan Pero en el caso De los pueblos Indígenas Nosotros sabemos Cuáles son Nuestros territorios Y en nuestros territorios Hacemos el control Digamos Territorial Propio Entonces También ahí Hay una Una cuestión Muy difusa Este Que hay que ser Más específicos Porque si no Este También corremos El riesgo De ceder Ese Esa custodia Esa cuestión Que tenemos Los pueblos De ser guardianes De nuestra propia semilla A un interés Del Estado Exactamente Por eso Digamos También Queremos discutir Eso Por eso es necesaria De la consulta Perfecto Buenísimo Vero Algo más Que quieras agregar Para ir cerrando La entrevista Sí Solamente Estar atentos A ver lo que va a fallar La jueza Porque en caso De que falle A favor de nosotros Vamos a tener Que un montón De comunidades Y organizaciones De pueblos indígenas Acordar La metodología De la consulta Entonces Este aspecto Que un llamado Digamos A todos los hermanos De todos los pueblos A ser serios En el debate Y a que Pueda primar Digamos La unidad De consenso El consenso Por sobre lo que queremos El objetivo Más allá De los egos De los dirigentes Perfecto Muchas gracias Muy amable Rume Mayum Damián Gracias Que tengas buen día Un abrazo grande Y peo que haya Nos comunicábamos Con Vero Aspiros Kleñán De la comunidad De Pulasken De Los Toldos Que nos está hablando Sobre la ley De semillas Y el proceso De consulta A los pueblos indígenas Que debe tratarse En estos casos Y que se está incumpliendo Por lo cual Presentaron un amparo judicial Y se está a la espera De eso Nos vamos A una nueva tanda Con un temita musical Una cumbia Una cumbia Ya esta mañana Por favor Que levantemos un poco Es la campesina Una cumbia Solitaria Que labrando el campo Por las mañanas Va a trabajar Porque ya no tiene De aquel hombre Que llevaba el trigo Siempre temprano Para su hogar Y el patrón Se dice Me gusta tu chica Pobre campesina Sin consuelo está Ahí Pobre campesina Sin consuelo está Olvida ya tus penas Campesina Trabaja ya la tierra Campesina Para llevar el trigo Con permiso de nadie Aquí en Abasto Radio TV 113299 3184 Es la campesina Es la campesina Solitaria Que labrando el campo Por las mañanas Va a trabajar Y el patrón Y el patrón se dice Me gusta tu chica Pobre campesina Pobre campesina Sin consuelo está Ahí Pobre campesina Sin consuelo está Olvida ya tu chica Olvida ya tus penas Olvida ya tus penas Campesina Trabaja ya la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una franja Una franja en campo Campesina Campesina Volvimos con el tercer bloque En este nuevo horario Muy rápido Nuevo día Es distinto Como más rápido Parece los días de semana Para mí que es el horario Llevo un momento Hablar de economía Las mujeres entendemos un poco Somos muy económicas Al menos Las que somos populares También En estas tantas emergencias Que estamos padeciendo Tanta desidia Tanta desigualdad Tanta marginalidad Economía Wow Que temita Estamos al aire Y al habla Con el economista quechua Ernesto Matos ¿Cómo andás Ernesto? Buenos días Buen día ¿Cómo andan por ahí? Buen día Ernesto Muy bien Bueno Aquí estamos Hablando de economía No sé si vamos Vamos a ser óptimos ¿No? Sí Vamos a ser optimistas Vamos a ser optimistas Teniendo en cuenta Que ya le quedan pocos meses A este gobierno Entonces Bueno Todavía falta La falta Hay que ver también Si renuevas Si tenemos Vamos a ver Si hay otro proyecto En principio Yo quería consultarte Si estamos al borde Del default En Argentina Bueno Eso siempre Se está Digo Eso depende Mucho De Ya Digamos Para que tenga una idea Si el mercado No nos presta Desde febrero De 2017 Es que está mal O por lo menos Lo que te financiaba Ya no te entra Entonces no podés Cubrir los intereses De ese pago Que tenés que hacer Entonces El default Con el sector privado Siempre está latente Ahora con el FMI Es más complicado Porque con el FMI No se puede defaultear Digo Para que entienda La gente Difaultear Quiere decir ¿Se acuerdan La El famoso Discurso De Adolfo Rodríguez Que dijo Bueno Acá Sesación de pago No pagamos más nada Bueno Default Querría decir Eso Digamos Que entraríamos En sesación de pago Que no le podemos pagar A nadie Y al no pagar a nadie No nos prestaría A nadie nada Digamos Tampoco Pero con el FMI Eso no se puede hacer Por eso Apenas asumió Bueno Eduardo Después Kirchner Lo primero que tuvieron Que hacer también Es discutir con el FMI La forma de pago Y con el sector privado Fue la quita Ajá Ojo con eso también Que nadie está Hablando ahora Pero No vaya a ser Que el próximo gobierno Tenga que plantearse Una quita de la deuda Por la plata Que prestaron ahora El tema Es que te quede Un remanente De grupos De gente Que esté reclamando Eso que te prestó Pero te lleve A las últimas instancias Como fue con el caso De los fondos buitres Claro Y bueno No Hagan lobby Lobby constante Que bloqueen Financieramente Lo mismo que hacen Con Venezuela No están muy distantes Lo que sería El tesoro Norteamericano Es muy interesante Seguir la página Del tesoro En los casos Con relaciones Con otros países Donde abiertamente Dice Nosotros vamos a poner Todas las trabas Financieras Y económicas Para que el gobierno Actual Vaya a una transición Democrática O sea Sí Textual No es que Pone eufemismo Digamos Entonces En el caso argentino No vaya a ser Que también Tengamos Después de esto Un default De sector privado Un grupo De los fondos buitres Que nos reclame Que nos presione Internacionalmente Que condiciona El próximo gobierno Y después nos cobre Lo que nos cobró Ese mil por ciento De aumento Y después la lluvia El volver al mundo Un año Entonces se dieron cuenta Pero volvió al mundo Un año Gastar más De lo que uno tiene Tal cual Tal cual Y lo más irónico Es que Uno dice Bueno Pero entonces ¿Qué modelo seguimos? Y el presidente En eso Me parece que Despliega un poco Su Su origen Oligárquico Si no quiere Porque dice siempre Perú Colombia Chile Uruguay Nunca dice Bolivia Y uno ve los datos De Bolivia Que ahí Justo escribimos Una nota Con una compañera Que están En la parte De minas De Bolivia Y nosotros Veíamos los datos De Bolivia Los nombres De Bolivia Son abrumantes Digamos Lo que está marcando Es justamente Que es una economía La cual le prestan Barato Primero Que le prestan Todavía le siguen Prestando Que viene creciendo Más que Latinoamérica Y que tiene El desempleo Más bajo Y que Comparado Con Latinoamérica Y que han podido Bajar la pobreza También extrema Que tenía Entonces poco Se habla Del milagro De Bolivia Que se basó En nacionalizar El comercio exterior En redistribuir El ingreso En tomar deuda Pero A tasas bajas Y lo único Es que el FMI En todo esto Cuando hace su análisis Internacional Le dice Que Dice que el año pasado Cayó la economía Por culpa De Argentina Nombra ¿No? Están en la procesión Los países De América Latina Estados Unidos Reino Unido Canadá Pero La culpa De todo esto Es de Argentina Claro Nunca de ellos Claro Entonces Digo Fíjense como ya Teóricamente Si antes el mundo Creía que esto Era una dictadura Fíjense que hoy El mundo tampoco Cambió mucho La sintonía Que acá está todo mal Claro Sí Estaba viendo Algunos Y que tampoco Se habla De la decisión Política ¿No? De un proyecto De gobierno Claramente ¿No? De lo que está pasando En Bolivia Y el mismo FMI A ser responsable A nuestra propia nación Por esto Es una ironía Sí Y aparte Bueno Todos sabemos Bolivia Se proclama socialista El ejército mismo Se declara Anti-imperialista Digamos No puede haber injerencia De otro ejército En su territorio Bueno Echoladea Digo Me parece que Cuando Dan ejemplo En América Latina Siempre Hay que preguntar Digamos ¿Por qué no Tampoco tomamos El ejemplo de Bolivia Digamos Que tiene También niveles De bajos De inflación Entonces Sería muy interesante Poder Plantearse Siempre eso Digamos ¿No? A mí me queda Como una 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 curiosidad El otro día Leí que China se abría De los petrodólares Y que iban A empezar A existir Los petrosyen Y que Rusia también Leí algo Que se iba De no sé dónde Pero bueno Sí El tema ahí Tiene Su lado Su lado Bueno Y su lado Complicado Porque no es malo Es complicado Nada más Primero que China Importa Del petróleo Del mundo En el comercio Mundial De petróleo China apenas Representa El 10-15% No es tanto Pero Es un producto Que necesita Y los únicos Países que Lo pueden Abastecer Son Irán Digamos No sé Que son Como aliados Digamos Y Rusia Como que Esa parte La tendría Cubierta China Obviamente Le interesa El petróleo A Venezuela Porque no Todos los petróleos Tampoco sirven Para todas Las economías Claro Hay distintas Graduaciones De petróleo Que se procesan Se industrializan Y que Por ahí No todos Tienen esas industrias Entonces China En eso Lo que está buscando Es un acuerdo Donde Igual nosotros Lo teníamos Con Brasil Donde intercambiábamos Producto por producto Sin que mediara el dólar China lo quiere hacer Lo está haciendo con Rusia Claro Intercambiando petróleo Por otros productos Sin que medie el dólar Bien Bien Eso sería lo que Denominan PetroJuan Que es Es una apuesta No quiere decir Que se descarte Y Tómenlo como algo serio Porque cuando China Platea algo Lo va trabajando Paso a paso Exacto Ernesto Yo quisiera hacerte Una pregunta Sí ¿Cuál sería Tu proyecto De gobierno? Qué buena pregunta Un economista Debe salir ¿Qué hacemos Con las papas? Claro Me parece Que el principal Uno es Volver a la La ley Ya más de casa Que ahora El gobierno Ergó Abastecer Digamos Hacer una recuperación Rápida El ingreso De los jubilados Y obviamente Lo que tienen Que son medicamentos Y alquileres Para los sectores Ya pensionados Y jubilados Porque son los que más Están complicados Con este tema De la inflación Y obviamente Y obviamente Después los sectores De la UAH Ampliada Digamos Que también Digamos Al no estar tan Incertos En lo que nosotros Denominamos El trabajo registrado Que sea asalariado Con obra social Vacaciones Alinaldo Es el que más Padece ahí Hay que hacer Una fuerte Transferencia De ingresos Ahora vamos a decir ¿Dónde la vamos a sacar? Mirá Principalmente Hay que hacer Una diferenciación Entre grande Empresa Cooperativa Y pequeña empresa Bien Microemprendimientos Y según el territorio Un aumento En el consumo interno ¿Cómo? De poder Apostar A las industrias Regionales A tener Un consumo interno Desde las mismas regiones Más que Industrias regionales Yo Ahí Me parece Que habría Que tratar De buscar Una organización Representativa De las cámaras Empresarias Pero de todas Digamos Porque hay muchos Interactores informales Cuando hablamos Informalidad en Argentina Estamos hablando De todo el país Entonces Tendrían que Tener una representación Como en el caso De la CETEP Que también son Trabajadores informales Cooperativas Digo Ahí De todo un poco Pero tienen Una representación Entonces En el caso Empresario Lo mismo Porque acá El peso más grande Que tienen Los exportadores Para que Tienes una idea En Argentina Hay 600.000 Empresas Las exportadoras Son 5.000 O sea El 1% Claro El 1% Es el que te empujó Esta devaluación Permanente Desde el 2017 Hasta ahora O sea Fíjense La falta De desorganización A nivel empresarial Que juega A favor De sectores Como Funerio Rioja Bueno Cabrales Que ya ustedes Lo escucharon Lo que dijo Que bueno Quédense contentos Que ahora tienen Vino y asado Claro Bueno Lo dijo El término Quien lo dice Se siente Digamos Poderoso En la Argentina Digamos Para que querés leche Tenés vino y asado Dejate de joder Fueron En unos términos Así parecidos Claro Entonces Estos sectores Son de alimentos Y bebidas Por eso Cuando nos metamos Con el sector No solamente Se le alegra El aginoso También hay que meterse Con los alimentos Y bebidas Y ahí La industria El tomate La arveja La conserva Y ahí te vas a encontrar A los verdaderos dueños De la Argentina El azúcar Con la edema La yerba mate La fruta Bueno también No recuerdo bien Pero sí Creo que United Fruit Sigue exportando Desde la Argentina Fruta O los Brown Menendez Que en la cuota Hilton Lograron La anónima Logró pasar Al cuarto O quinto lugar Antes estaba en el séptimo Claro Brown Menendez Es de la empresa De la familia De Marcos Peña Claro De Marcos Peña Y de Miguel Brown Claro Así que Están todos metidos Che Muy bueno La aclaración Ernesto Se nos está yendo El tiempo La verdad Que nos quedaremos Charlando mucho más tiempo La semana que viene Vamos a estar Tratando de hablar Y de comunicarnos Con alguien más O sea Porque se va a hacer El primer foro Por un programa Agrario nacional Sí Ahí estamos participando En el sector De señales Y de la Ginosas Y Comercio Exterior Donde vamos a mostrar Todos estos datos Perfecto Mostrar que lo que a nosotros Nos falta Más organización Y creo que la tiene El movimiento popular Y ahí se va a plantear Todo en ese programa Buenísimo El foro se va a hacer El 7 y el 8 de mayo El 2019 En el microestadio De Ferrocarril Oeste Acá en Caballito Exacto Exacto Así que están todos Invitados Perfecto Bueno Muchas gracias Y nos seguimos Comunicando Y la semana que viene Vamos a pasar Mayor información Respecto a este foro Que está re interesantísimo Buenísimo Un saludo a todos Compañeros Un abrazo grande Nos estamos viendo Ernesto Así hablamos con el economista Quechua Ernesto Matos Y es desde el campo popular También Plurinacional y popular Así que Y tiene un proyecto De gobierno Tiene un proyecto De gobierno Así que nos despedimos Hay un saludo Bien Vamos Buen día Carlos Buen día Karina ¿Cómo va? Acá estoy Escuchándolos Como siempre Me alegra Muchísimo Muchísimo Que hayan vuelto Es un placer Es un placer Escuchar Todo lo que dicen Cómo lo dicen La información Que traen Y cada invitado Todo lo que aporta Así que Felicitaciones Bienvenidos Y bueno Obviamente Los sigo escuchando Como siempre Hasta siempre Hasta cualquier programa Éxitos Éxitos Y éxitos En todo lo que hagan Éxitos Muchas gracias Antonia Qué grande Éxitos 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 Bueno Ya llegamos Al final del primer programa Cumplimos una obra Es el primero O es el cuarto Perdón O es el quinto No sé Ya no sé Bueno Por hoy es el primero Es el primero De los miércoles Es el primero Del resto De los programas Venidera Así que nos vamos A despedir Con Madre Resistencia De La Bella Puerca Nos vamos así Bien para arriba Así nos volvemos A encontrar La próxima semana Por este mismo canal Nos vamos Haciendo Pogo Nos vemos Recuerda Buen día Jajaja Jajaja Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.